Solo un momento en tu presencia No puede todo transformar Solo un instante aquí en tu gloria Y nada vuelve a ser igual Sé que estás aquí Espíritu de Dios, llena este lugar Nuestro corazón vuelve a despertar Espíritu de Dios, sopla otra vez Nuestro corazón quiere responder a ti Solo un momento en tu presencia Y vuelve a perder el corazón Solo un instante aquí en tu gloria Restaura nuestra adoración Sé que estás aquí Espíritu de Dios, llena este lugar Nuestro corazón vuelve a despertar Espíritu de Dios, sopla otra vez Nuestro corazón quiere responder a ti Dios, llena este lugar Quiere responder Quiere responder Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Toma tu lugar Espíritu de Dios, llena este lugar Espíritu de Dios, llena este lugar Espíritu de Dios, llena este lugar Nuestro corazón vuelve a despertar Espíritu de Dios, sopla otra vez Espíritu de Dios, sopla otra vez Nuestro corazón quiere responder a ti Espíritu de Dios, llena este lugar 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 Espíritu de Dios, llena este lugar